Para cambiar algo primero tenés que proponertelo vos, tenés que entenderlo vos. Hacerte escuchar, hacer valer tu opinión. Salir, salir a hablar, porque muchas personas, o sea, yo puedo decir, uy, tal cosa está mal, y me la guardo para mí, pero no, estaría bueno salir y decir, a mí me parece que tal cosa está mal, y salir y decirlo. Porque vos como ves hay muchos jóvenes que hacen marcha para mejorar el estudio, para llegar a ser alguien. Y hacerte escuchar, decir, yo puedo.